La carretera central dice kilómetro 13 y medio sigue Dice avenida Nicolás Sayón número 4751 Y continúo viajando en la E-Tour 4SA ruta 8404 Estamos en plena carretera central Rumbo a la zona de Huaycán Conociendo un poco más de Lima Este La carretera central dice kilómetro 13 y medio sigue La carretera central dice kilómetro 13 y medio sigue Dice bienvenido a las colinas de la gloria Bueno, están viniendo lotes Asociación Roca de Sarón Kilómetro 14.800 Ya estamos casi a kilómetro 15 La carretera central dice kilómetro 13 y medio sigue Ya va habiendo menos pasajeros No, 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 no No, 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 no Complejo Andaraes Está corriendo, kilómetro 16, carretera central Bienvenidos a Pariachi, dice Hay un deseo, dice Pariachi A la espalda está el río Rima Y acá hay centros ya campestres Centros recreacionales Dice planta de tratamiento de aguas residuales Carapongo Entramos a la avenida Andrés Avelino Cáceres Se escase a la altura del kilómetro 16 El kilómetro 16 de la carretera central ingresa a esta avenida La avenida Andrés Avelino Cáceres Y sería bienvenido a Filadelfia Cuarta etapa de Filadelfia La avenida es una subida Está bien señalizada esta avenida Está todo bonito, la verba central Está semaforizada La avenida Andrés Avelino Cáceres 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 ¡Ya vamos a llegar al paradero final! ¡Prepárense! Vamos a conocer un nuevo paradero final. ¡Wow! ¡Hace una curva! ¡Parece montaña rusa! ¡Oh! ¡Y otra curva! ¡Oh! ¡Otra curva! ¡Uy! ¡Cá hay varias curvas! Lo de todo el semáforo. Y siguen subiendo pasajeros. Sigue el adres, Avelino Cáceres. Sigue la avenida. Asociación El Úcumo. Asociación El Úcumo. Asociación El Úcumo. Asociación El Úcumo. Bienvenidos al Mercado Central. Dice Mercado Central. La Arenera Huaycán. Mercado Central. Ahí está la Arenera Huaycán. Ya sabemos cómo llegar a la Arenera Huaycán. Asociación El Úcumo. Acá ya. Sigue mejorado como mototaxis. Sí. Sí. Es una subida. Sí. Subida. en la zona de mucho comercio vamos quedando un poco pasacero hay un inicial, Manuel González Prada en el colegio Manuel González Prada hay un minivan, dice Chosica también hay Seba para que puedas estudiar acelerado y con fin terminamos viajando Avenida Andrés Anido Cáceres, dice Lote 17, zona O, Huaycán, Ate disculpe, paradero final ya, ya el paradero final, gracias ya se llevó el paradero final Ya acá nos deja, ya ingresa a su depósito, acá vamos a ver por donde va, ahora ya llega el óvalo, y ahí sube, sube, y sigue avanzando por allá, ahí vamos a cruzar, a ver hasta donde llegamos, llegamos a la esquina, y de ahí vamos a apreciar hasta donde ya, ah ya se va por allá, ah ya, por allá está ingresando, está ingresando por allá, a ver si ya vamos a alcanzar para que puedan ver, ah ya se va por una calle, se va directo, y, ah ya, acá se puede ver, ah, podemos alcanzar todavía, ya entró ya, ah vamos a llegar hasta el frente al menos para que puedan darse una idea, o sea, llega a esta parte, a ver, llega a esta avenida, para que puedan conocer el paradero final, trae un mercado, vamos a ver como se se llama esta avenida, a ver, todavía vamos a avanzar un poquito más para estar frente a frente, lo que es su paradero, bueno, donde llega al depósito final, está el menú, ahí, aquí hay una plaquita, a ver, dice, avenida José Carlos Mariategui, zona O, lote 8, urbanización U, V, C, 10, Huaycá, dice, bien, entonces este es el paradero final, hasta el frente, ingresa al depósito, de ahí sale, de ahí ha salido el bus, ya por allá, pero ya sabemos, entonces el paradero final de esta empresa se encuentra en la avenida José Carlos Mariategui, muchas gracias por acompañarme amigos, espero hasta el próximo recorrido como siempre, vamos a enfocar, la empresa está al frente, que pueden ver, y este es el lugar a donde llega este Huaycá, por ahí ya se va, las unidades del otro bus, ya rumbo, hacia, la zona, del sur, muy bien, muchas gracias, y se será, hasta la próxima, chao, cuídense.